hola bienvenidos al mundo mágico de mis peri y esta es la segunda parte de cómo hacer esta bonita blusa de dos están usando dos hilos diferentes un hilo y un estambre y así que vamos a iniciar a cómo es que vamos a unir nuestros cuadritos ok bueno voy a tomar voy a empezar aquí y aquí voy a tomar la primera esquina miren aquí es donde voy a iniciar aquí y voy a tomar mi hilo y vamos a iniciar haciendo a 22 cadenitas ok hacemos una y dos aunque voy a tomar el siguiente voy a mover estos de aquí un poquito para que no nos distraigan mucho ok vamos a iniciar con los tres de enfrente voy a ir al siguiente cuadrito y miren aquí tengo mi hábito de mi cadena así que voy a ir y voy a tomar este de aquí el de la esquina que aquí fueron mis dos cadenas que hicimos en la esquina y ahí voy a tomar esta este arito voy a hacer dos cadenas para que lo vean mejor así es como nos va a quedar inicié aquí las dos cadenas después entré a este lado y tomé el arito para hacer las dos cadenas ok lo voy a hacer una vez más aquí tengo ya mis dos cadenas este después lo cortamos no importa aquí entro a esta esquinita tomó mi mi arito de la cadena y lo sacó por ahí y hago dos cadenas una y dos como nos va a quedar unido de este lado vamos a trabajar de este lado ok entonces un lado vamos a estar haciendo el punto bajo voy a dejar pasar 22 puntos bajos así que dejo pasar uno y dos y en el tercero ahí voy a hacer un punto bajo hago dos cadenas y de este lado vamos a hacer lo mismo uno dos y en el tercero ahí introduzco mi gancho tomó el arito y lo sacó por ahí y hago dos cadenas una y dos paso uno dos paso uno dos en el tercero ahí pongo mi gancho y agarro el arito y por ahí lo sacó dos cadenas una dos paso los mismos aquí de este lado uno dos y tres en el tercero un punto bajo dos cadenas lo suelto bajo voy 12 en el tercero ahí lo meto dos cadenas uno dos en el tercero un punto bajo uno dos uno dos y tres ahí como les decía ustedes si tienen su método de cómo unirlos las invito a que utilicen lo que a ustedes más les guste o se les haga más fácil uno dos y tres a mí me gusta mucho esta forma de unir de unir a los cuadros dos cadenas uno dos y tres pero a cada quien tenemos nuestras a nuestros gustos verdad pero miren cómo queda queda muy bonita queda como un zig zag dos cadenas dos cadenas dos cadenas dos cadenas dos cadenas y aquí ya llegamos a la esquina así que agarramos con un punto bajo ahí en el en la esquina dos cadenas dos cadenas y vamos a la siguiente esquina y ahí agarramos con un punto bajo ok voy a regresar con dos cadenas hacia el otro lado una dos cadenas punto bajo en el mismo en la misma esquina ok así es como nos va quedando como se ve este cerrado se ve muy muy bonito me gusta mucho así que vamos a continuar haciendo puntos bajos aquí un punto bajo dentro de cada punto bajo hasta llegar a la esquina y aquí vamos a cerrar de la misma manera el siguiente cuadro vamos a unirlos ok así que puntos bajos aquí toda la orilla un punto bajo aquí uno a uno adentro de cada uno puntos bajos toda esta orilla y llegamos al esquina hacemos un punto bajo ahí en esas dos cadenas y hacemos dos cadenas una dos cadenas tomamos la esquina del otro como hicimos anteriormente así metemos nuestro gancho ahí en esas dos cadenas que dejamos de esquina sacamos el arito por ahí aseguramos bien ahí está y volvemos a hacer lo mismo dos cadenas pasamos 1 2 y 3 ahí tomamos con un punto bajo dos cadenas aquí pasamos 1 2 y 3 y ahí sacamos y dos cadenas así vamos a estar uniendo igual que el otro lado vamos a unir este para que nos quede igual cerrado que hasta llegar aquí las veo cuando lleguemos allá a la orilla ya llegué aquí a la orilla así que de aquí me voy a regresar con dos cadenas hacia el otro lado que dos cadenas dos cadenas doy la vuelta para llegar aquí a este y cerrar con un punto bajo ok este es el revés de mi trabajo este es el derecho así es como nos va quedando así que vamos a continuar voy a continuar de este lado aquí con punto deslizado para pasarme a todo a toda esta orilla para unir aquí voy a tejer aquí puro punto deslizado y subir hasta aquí para aquí unir el que va en el hombro ok así que aquí vamos a continuar como esta es la parte de abajo y es el revés voy a hacer puntos deslizados y esto es únicamente para no tener que cortar hebra pero si a ustedes no no les molesta cortar hebra pueden cortar e ir directamente a la otra esquina a unir el cuadrito del hombro pero no me gusta estar cortando tantas hebras así que solamente me voy a ir con punto deslizado toda la orilla de esta manera aquí en la esquina voy a hacer dos tres puntos bajos para que quede ahí mi esquina y continúo haciendo puntos deslizados toda la orilla hasta llegar aquí a la otra esquina listo ya llegué aquí a la orilla y vamos a unir con esta orilla y vamos a ir con punto bajo toda la orilla que hasta llegar a la otra orilla de aquí para hacer la parte de atrás entonces aquí estoy en llegué aquí a este a esta esquina voy a hacer dos cadenas miren y aquí vamos a unir con esta de aquí muy sencillo de esta manera y aquí voy a seguir haciendo puntos bajos ya que este es el lado de arriba este lado que nos va a quedar en frente de nuestro cuello voy a hacer puntos bajos hasta llegar a la otra orilla de este cuadrito y aquí llegamos a la otra esquina hacemos un punto bajo dos cadenas y vamos a pegar el otro cuadrito que va en la parte de atrás ok miren como aquí ya nos quedó unido y vamos a pegar el otro cuadrito que va en la parte de atrás este cuello nos va a quedar cuadradito o tipo ojal así es como nos va a quedar ok esta es la parte de atrás así que vamos a unir de la misma manera aquí unimos este con este de aquí así y trabajamos igual con con punto bajo hasta llegar aquí a la otra orilla ok miren déjenme les muestro voy a hacer puntos bajos así es como nos va a ir quedando así este es el frente este es el lado donde va a ir la manga esta es la otra parte de atrás y no no vamos a hacer puntos bajos aquí sí puntos bajos toda esta orilla hasta llegar aquí donde vamos a estar pegando el próximo cuadrito aquí aquí ok entonces puntos bajos toda esta orilla hasta llegar a la esquina las veo cuando lleguemos allí a la orilla así así vamos a continuar así vamos a continuar pegando el próximo cuadrito de la misma manera que pegamos los de acá vamos a unir este aquí bajamos aquí todo este lo cerramos hacemos punto deslizado toda la parte de abajo y pegamos el próximo ok entonces las veo cuando terminemos de pegar estos cuadritos para pegar el otro lado que es el otro hombro ok listo miren ya tengo los otros tres lados unidos los volví los voltee para facilitar la unión esos son los primeros que hicimos este es el otro hombro y vamos a unir el siguiente hombro aquí de la misma manera que hicimos el otro y esto aquí ya tengo las dos cadenas y voy a tomar este cuadrito y ahí voy a hacer un punto bajo en la esquina ok y voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a la otra orilla a la otra esquina para unir con el otro ok listo ya llegué a la otra orilla y hago mis dos puntos bajos dos cadenas perdón y uno al otro lado con una cadenita y simplemente aquí cierro puedo darle la vuelta a mi gancho para aquí cerrar puntos deslizados una cadenita y ahí corto listo ya tenemos la parte de arriba de nuestra nuestro suéter que así es como nos queda esta es la parte de enfrente la parte de enfrente la parte de atrás y los hombros ahí está y vamos a continuar trabajando ahora con el estambre ahora que ya ya tenemos las partes de enfrente la parte de arriba unidas que vamos a continuar trabajando aquí así que ahorita déjenme preparar mi otro estambre el gancho que voy a usar para ese y vamos a empezar a hacer a trabajar hacia abajo ok ok ya tengo aquí mi estambre y voy a estar usando uno de los ganchos de los mismos voy a usar el 4.5 como les decía este hilo es del número 5 es algodón 100% y esta es la etiqueta del estambre ok así que voy a usar el 4.5 para continuar con esta labor y miren les quería mostrar aquí tengo los otros cuadritos para las mangas eso los vamos a continuar haciendo después las mangas al final y les quería mostrar este este platito es especial para las bolitas de estambre de hilo y me preguntaba una una amiguita que donde lo había adquirido este lo compré en michael's si viven aquí en estados unidos este es de la tienda michael's y vamos a intercambiar vamos a usar ese y este ahorita ya no pero también hay una versión parecida en las tiendas joan o en hobby lobby hay de plástico de meta de madera o también hay de cerámica que si viven en arizona o lugares así que hacen artesanías los indios los pueden encontrar también de barro y son muy muy bonitos pero ese es el que yo tengo ahorita pero en cualquier caso pueden utilizar cualquier bowl cualquier castecito así para que su bolita no se les mueva no se les vaya ok vamos a iniciar dijimos que dije que el 4.5 que vamos a iniciar primero haciendo uno de los de los lados ya sea el frente o el de atrás no importa porque los vamos a trabajar de la misma manera que voy a tomar mi hilo aquí en esta esquina ahí es donde voy a iniciar y voy a hacer cadenas ok una 2 y ese luego lo escondemos dos cadenas y voy a hacer otro punto alto ahí mismo un punto alto ahí mismo en el mismo espacio un punto alto que voy a hacer una cadena y voy a estar tejiendo más o menos va a quedar aquí arriba en cada uno de estos puntos altos son de tenemos estos puntos bajos ahí es donde voy a estar trabajando aquí voy a hacer un punto alto una cadena y un punto alto arriba alineado con este punto alto voy a hacer un punto alto arriba y voy a hacer un punto alto aquí en cada uno de los puntos altos voy a mover aquí un poquito para que no nos distraiga todo esto y acercar un poquito continuó una cadena un punto alto alineado con este de aquí una cadena punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto así voy a estar tejiendo toda esta toda esta orilla hasta llegar aquí a la orilla y aquí las de ok miren aquí cuando llegamos a la orillita de cada cuadrito ahí voy a hacer un punto alto en lo que es la esquina del cuadrito una cadena y voy a trabajar un punto alto aquí en el en medio donde hicimos la unión una cadena y otro punto alto en la otra esquina del siguiente cuadrito ahí está mi hilo no quería salir y continuamos haciendo lo mismo arriba de cada uno de estos pero con una cadena de separación y continuamos así por toda la orilla aunque ya llegué a la otra orilla y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí dos puntos altos juntos así que ya tengo el primero voy a hacer un punto alto más eso es para darle un poquito de aumento para la parte de aquí de la axila que hay de nuestro gusto entonces así es como nos va quedando el lado en la parte del otro lado la vamos a trabajar de la misma manera pero aquí vamos a darle la vuelta a nuestro tejido y vamos a trabajar muy sencillo simplemente haciendo puntos altos un punto alto arriba de cada punto alto hasta obtener el largo que deseemos porque en realidad no necesitamos perdona aquí solamente la primera vuelta vamos a dejar estos estos espacios pero el resto del tejido vamos a trabajar esta vuelta un punto alto adentro de la cadena que dejamos y otro arriba del punto alto para llevar un tejido cerrado un punto alto en la cadena un punto alto dentro del próximo punto alto así vamos a trabajar toda la vuelta y las veo cuando lleguemos al final listo ya llegué al otro lado y le vamos a dar la vuelta al tejido para continuar haciendo nuestras vueltas así es como me va quedando así y así voy a continuar hasta que obtenga el largo que yo quiero bueno un dato muy importante acuérdense que yo solamente tengo cuatro de estas bolitas no tengo más así que voy a hacer un lado después hago el otro y es del estambre que me quede va a depender lo largo que haga también mis mangas y lo largo que quede el suéter ok pero hasta ahorita me está me encanta cómo va quedando la combinación la el contraste del color de uno y otro es muy se ve muy muy bonito aparte que son hilos muy diferentes entonces es queremos una puntada muy sencilla en este tejido en este estambre porque queremos que la vista lo bonito el detalle sea lo de arriba que queremos enfocar la vista en esta parte de arriba y no en lo de abajo pero el contraste es le da mucha mucha vida a este tejido entonces vamos a continuar haciendo puntos altos y voy a continuar de esta manera hasta que yo llegue a la parte donde voy a unir que es donde inicia mi axila para después unir las los dos lados y continuar de manera circular ok pero aquí voy a seguir un poquito más quiero mostrarles las medidas lo que mide de grande esto sería de uno de mis hombros hacia el otro y esto mide 32 centímetros ok eso ya depende de si ustedes lo necesitan una talla más grande pueden hacer un cuadro extra o si lo quieren más pequeño pueden dejar solamente dos y poner los otros los hombros aquí verdad pero esta es una talla más o menos entre mediana y grande ok entonces aquí les enseño lo largo 14 centímetros y de mi hombro hacia donde yo lo quiero más o menos de largo de mi axila sería más o menos 18 19 centímetros para la abertura del brazo ok entonces miren más o menos dos o tres de dos a tres vueltas más para cerrarlo y unirlo con la parte de atrás así que voy a trabajar la parte de enfrente y la parte de atrás para después unirlo ok las veo cuando lleguemos a esa parte miren quiero mostrarles cómo vamos aquí aquí fue un total de 1 2 3 4 5 vueltas y les muestro el otro lado llevo cuatro vueltas que me falta una pero aquí ya voy a cortar esta hebra estoy trabajando con dos bolas de hilo entonces aquí voy a cortar esta porque voy a seguir trabajando solo con la otra por ahorita así que aquí voy a cerrar listo y este lado ya voy a unir entonces lo único que voy a hacer miren es aquí continuar tejiendo y es de la manera en que vamos a cerrar la parte de la axila esta es la parte del hombro y aquí está al lado de la axila la parte donde vamos a hacer la manga así que aquí únicamente voy a seguir tejiendo mis puntos altos uniendo este con el otro lado ok y ahí voy a ir escondiendo esa hebra al mismo tiempo miren de esa manera ya quedó unido los dos lados y continúo haciendo puntos altos de esta manera toda la vuelta un punto alto arriba de cada punto alto miren como ahí mismo se va escondiendo la hebra y el punto alto arriba de cada punto alto arriba de cada punto alto arriba de cada punto alto y el punto llega donde queda ahí y la dejamos hacia adentro listo así es como nos va a ir quedando aquí vamos a completar esta quinta vuelta miren y aquí está el hombro y aquí es donde vamos a hacer nuestra manga así que por lo pronto vamos a continuar aquí y las veo cuando lleguemos al final para unir el otro lado ok miren aquí ya voy llegando a la orilla y mientras les quería comentar que el estambre se teje muy fácil este hilo está muy suavecito y es muy rápido de tejer y de verdad tiene una textura hermosa hermosa muy suavecita y fluye muy muy bien y el gancho trabaja muy bien también para tejer aquí ya llegué al otro lado miren este es el otro la otra manga así que aquí vamos a unir con un punto deslistado ok voy a ir a la cadena segunda cadena de aquí donde inicie esta vuelta y ahí voy a cerrar con un punto deslizado y listo de esta manera ya quedó cerrado nuestros dos lados miren ahí está un lado aquí está el otro y todas las vueltas que siguen ya solamente vamos a continuar tejiendo puntos altos siempre iniciando nuestra vuelta con dos cadenas y seguimos haciendo puntos altos hasta lograr el largo deseado una cosa que tal vez haga al final a la orilla de abajo es tal vez hacer varias vueltas de punto bajo así que ya veremos cuando lleguemos ahí a lo largo todo depende de el estambre que me quede acuérdense que solamente tengo cuatro bolas esas las ordené en internet y no voy a ordenar más así que solamente las que tengo son los que lo que voy a usar y voy a seguir trabajando puntos altos voy a hacer varias vueltas y les voy mostrando qué tan largo va quedando acuérdense que yo tenía 100 gramos en cada bolita de estambre es un estambre grueso y para iniciar las mangas ok entonces les voy a ir mostrando cómo va quedando de largo el tamaño y cómo se va viendo y en un momento ya que te haga varias vueltas entonces hacemos las mangas ok les muestro cómo es que vamos a trabajar las mangas bueno entonces las voy a dejar un rato para yo continuar haciendo mis vueltas todas las vueltas las voy a hacer en circular igual cerrando con siempre con punto deslizado una vez que lleguemos aquí continuando nuestros a nuestra vuelta con dos cadenas ok entonces las veo las voy a ver ahorita que llegué aquí para volver a decirles cómo cerrar ok ya llegué al final de la vuelta y voy a hacer lo mismo cerrar con un punto deslizado ahí e iniciar mi vuelta con dos cadenas y continuamos haciendo puntos altos de esta manera continuamos haciendo puntos bajos todas las vueltas ahí está y miren lo bonito que va quedando estoy fascinada con la combinación se ve muy muy bonita ahí está quiero más o menos que vean cuánto es lo que mide porque así se dan una idea de la medida que necesitan ahí estoy de una orilla y voy hacia la otra tiene 51 centímetros de ancho entonces más o menos ustedes van viendo lo que necesitan de de lo ancho para su para su gusto para su espalda lo ancho que necesitan entonces son 51 y esto es la mitad verdad la mitad porque es todo el contorno ok así que para mí esto está bien no lo quiero muy apretado pero eso ya si ustedes lo quieren más apretado lo que les puedo sugerir es que al momento de hacer la primera vuelta no lo hagan haciendo pasando solamente uno sino que pueden pasar dos de esa manera les queda algo más recto más pegadito al cuerpo verdad yo quiero que este sea flojito así que este es talla mediana o grande pero si lo quieren más grande igual como ya les había comentado pueden añadir un cuadro para grande o extra grande y para pequeño lo único que pueden hacer para talla chica es hacer eso hacer estos más separados en lugar de pasar uno pasan dos puntos bajos abajo y esto va a hacer que trabajen en línea recta y no que se abra nuestro tejido ok en este caso yo lo quiero así y la manga va a hacer una manga tipo kimono así que va a ser suelta verdad grande entonces voy a continuar tejiendo varias vueltas más terminarme esta bolita de hilo y la otra que ya tenía iniciada y entonces les muestro qué tan largo va quedando y vamos a iniciar a hacer la manga ok de esta manera no me quedo corta de estambre para las mangas bueno las veo al rato para mostrarles cómo es que aquí vamos con lo largo de este bonito suéter miren estas son las vueltas que he hecho y voy a hacer una parte la parte de abajo todavía varias vueltas más tal vez a 6 de 6 a 8 tal vez pero esto va a ser en punto relieve así que aquí les voy a mostrar cuáles cómo es que vamos a hacer las siguientes vueltas y cómo vamos a estar trabajando las próximas vueltas ok entonces aquí ya uní con un punto deslizado y el este se va a ser normal dos subo con dos cadenas y el siguiente lo voy a tomar por dentro de esta manera por atrás y el siguiente es normal hago un punto alto normal y el siguiente por dentro un punto alto normal y el otro por dentro agarrando un punto alto uno normal y el otro de esta manera y así vamos a estar trabajando toda esta vuelta y les muestro cómo es que vamos a hacer la siguiente vuelta después de esta así que las veo en un rato cuando terminemos esta vuelta que íbamos aquí este sigue este es normal y este agarramos el punto trabajando puros puntos altos así nos va a ir quedando que los veo cuando llegue aquí al final de la vuelta aunque ya llegué al final de la vuelta miren así es como nos va quedando y aquí lo que voy a hacer es que aquí voy a hacer este por dentro con un punto deslizado y subo con dos cadenas para la siguiente vuelta ok aquí el siguiente es un punto alto normal así que hacemos punto alto y el siguiente es en relieve así que cuando es en relieve siempre va a ser en relieve ok las vueltas que hagamos se terminó el hilo el estambre y voy a unir este otro muy muy sencillo así nada más y aquí los dejo juntos aquí toca punto alto normal y no vamos a ir escondiendo la hebra punto alto en relieve aquí vamos a esconder estas dos hebras ahí está punto alto normal punto alto en relieve punto alto en relieve punto alto normal punto alto en relieve bueno así vamos a continuar tejiendo las vueltas que queramos yo quiero invitarlas a que usen su creatividad lo voy a hacer así porque yo quiero que mi suéter sea más largo entonces no me pude resistir y si ordené dos bolas de hilo de estambre de este más porque si lo quiero más largo pero eso ya es del gusto de ustedes acuérdense que lo bonito del tejido es que podemos adaptar estas prendas al color que queramos a nuestro color favorito o al tamaño que lo queramos o que lo necesitemos ok entonces les quiero invitar que se atrevan a hacer con sus manos lo que hay en su mente no se les olvide que somos tenemos mentes creadoras y lo podemos poner a trabajar con nuestras manos toda esa creatividad que hay en nuestro en nuestra cabecita verdad entonces hasta aquí les voy a dejar en este vídeo voy a hacer el próximo y les enseño cómo es que ya queda de largo y vamos a empezar a trabajar lo que es la parte del cuello y las mangas en el próximo vídeo así que no se lo pierdan las espero en el próximo vídeo y no se les olvide por favor darle like a mis vídeos suscríbanse compártanlo con sus amistades y si tienen alguna duda alguna pregunta por favor no duden en dejármela en los comentarios les voy a estar dejando el link para mi instagram por si gustan seguirme y dejarme ahí sus fotos de sus prendas que estén realizando me encantaría ver diferentes ideas ya que todas tenemos diferentes ideas todas y todos verdad este es mi a mis tarjetas de el mundo mágico de mis berri es aquí les les dejo si tienen preguntas dudas aquí está mi email el mundo mágico de mis punto berri arroba gmail.com en facebook me pueden encontrar como mundo mágico de mis berri el mundo mágico de mis berri en youtube y que más creo que es todo bueno no este es instagram el mundo mágico de mis punto berri que así que me pueden encontrar ahí me encantaría poder ver lo que están haciendo sus trabajos bueno bendiciones y gracias y y y